Así es el sedan más caro y lujoso de BYD. Te presento el BYD Hand. Este nuevo icono no solo es el sedan más costoso de BYD, también es el más equipado, el más potente y el más lujoso. A continuación te lo presento a detalle. Lo primero que llama la atención a primera vista es el hermoso color rojo. Las manijas de las puertas son tipo ocultas, al desbloquearlos salen. La apertura del capó es neumática, es decir, tiene los amortiguadores. El baúl se desbloquea automáticamente y la apertura y cierre es eléctrica. Los rines parecen de lujo, son 19 pulgadas, color bitono. El material es de aliación de aluminio. No tiene llanta de repuesto, trae es el kit de reparación para las llantas. El sunroof es panorámico de doble panel. La antena está incorporada en el vidrio posterior. Las luces delanteras son LED. En la parte trasera, todo el conjunto de iluminación es completamente LED, incluyendo las luces hasta el portaplacas. La tapa de recarga se abre fácil al hacerle presión. Lo mejor después del equipamiento es el espacio interior, porque es muy cómodo para todos los ocupantes y tiene tecnología para llevar el confort a otro nivel, como el ajuste eléctrico de ambos asientos delanteros, incluido el soporte lumbar, pero el copiloto tiene dos formas de ajustar el espaldar, desde la botonera inferior o desde los botones ubicados al lado izquierdo del espaldar. El espacio para el copiloto por el ángulo parece pequeño, pero la realidad es que usted tiene un espacio muy amplio para las piernas. Los cinturones son ajustables en altura. Atrás tiene zona independiente del aire acondicionado, la puede controlar a su gusto desde la pantalla. Aquí se va muy bien, es como estar sentado en la sala de la casa. Es muy cómodo y lo bueno es que aunque la caída del techo es fuerte, queda espacio entre la cabeza y el techo. Las luces de lectura se activan al tocarlas, el descansabrazos es tecnológico, tiene los portavasos ocultos y si va aburrido, desde la pantalla incorporada en el mismo descansabrazos, puede cambiar la temperatura y la intensidad del aire trasero. También cambiar de canción, las luces ambientales traseras y delanteras son independientes. Igual puede cambiar la posición de los tres asientos y manejar la ventilación o calefacción para los mismos asientos. El sunroof también lo puede controlar, las cabeceras laterales son fijas y como vencedan, el baúl es grandísimo. Ofrece 410 litros de almacenamiento. Como el enfoque del VWD Hand es hacia el lujo, está muy bien equipado. Los cuatro hírios son automáticos, los espejos son ajustables eléctricamente, también abatibles y con desempañador. Tiene memorias para el asiento y los espejos, en el tablero tiene un bolsillo muy práctico para monedas, las luces son automáticas, también tiene sensor de lluvia. El volante es ajustable en la altura y profundidad eléctricamente. Al lado izquierdo del volante tiene todas las ayudas a la conducción, al otro lado tiene los comandos por voz, para contestar llamadas y para el computador a bordo. El tablero instrumentos, como ya es normal en la marca, es totalmente digital, muestra la temperatura y presión de cada llanta, el consumo de energía, tiene temporizador, usted puede controlar desde aquí la velocidad y temperatura del aire en la zona delantera y listo. La pantalla de infoentretenimiento es muy grande, es de 16 pulgadas con la clásica rotación eléctrica de la marca. En conectiva tiene Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay, tiene sistema de GPS o navegación, estos son los controles del aire acondicionado bisona delantero y usted puede encender o apagar la calefacción para el volante y para cualquiera de los cuatro puestos. Igualmente le indica a detalle el consumo y la gestión de energía de la batería eléctrica. Además, la suspensión tiene dos modos, igual la dirección y el frenado tiene dos configuraciones, cómodo o sport. Este detalle me recordó al auto fantástico, el detalle de la iluminación. Como es usual en la marca, las cámaras le permiten una visión total del vehículo en todos los ángulos, incluyendo la 360 grados. En la consola central están ocultos los dos portavasos y los puertos USB tipo C. La transmisión es automática, pero la opción parking es un botón en el mismo pomo, tiene sensores delanteros y traseros, este es el auto hold y el freno de parqueos eléctrico. El encendido es con botón, esto es el automático de la ventilación. Este vehículo tiene cuatro modos de manejo, que son eco, sport, normal y el modo nieve. Usted lo activa de otro botón. Tiene cargador inalámbrico, pero solo es de un puesto. El hermano, es decir, el sill, tiene dos puestos de cargador inalámbrico. En la guantera, el descansabrazo tiene puertos 12 voltios y más puertos de carga. La guantera general es súper ancha y tiene recubrimiento para que no suenen los objetos adentro. En los dos parasoles tiene espejos con iluminación LED. En el techo encuentra el portagafas, las luces de lectura son LED Touch. Además, el espejo retrovisor es electrocrómico. Pero también este nuevo ícono de lujo es muy seguro porque cuenta con el paquete DeepLot, que son una serie de sistemas de asistencias a la conducción. Está compuesto por nueve airbags. El control crucero es adaptativo, tiene frenado autónomo de emergencia, al igual que el asistente de cambio de carril. En los espejos tiene asistente de punto ciego, cuenta con las asistencias de tráfico cruzado y los seguros para niños son eléctricos. Aquí le dejo la lista completa de todos los juguetes que tiene en seguridad. Además, el Hansel es serio, ejecutivo, señorial, pero tiene todas las prestaciones de un deportivo. Tiene dos motores, uno delantero y otro trasero. En conjunto desarrollan 509 caballos y 700 Nm de torque. Por cierto, este fue el primer modelo del mundo en usar la batería SuperSegura Blade. El 0 a 100 lo hace en 3.9 segundos, a la autonomía estimada es de 602 kilómetros. El tiempo de carga de 0 a 100 en carga directa es de 50 minutos y en alterna es de 15 horas. Aunque promete un interior de lujo y efectivamente se ve de lujo, me dejó sorprendido que por lo menos el ensamble en esta unidad es muy regular, porque al tacto se sienten crujidos, sobre todo en el tablero y en la consola central, cosa que nunca me había pasado en ningún vehículo de la marca. El color es un tono diferente, no muy común, el volante ofrece un muy buen agarre, tiene recubrimiento en cuero y la tapecería es en cuero Nappa. Lo que sí le juega en contra es la altura, porque es súper bajito para las vías tan malas de Colombia. Aunque la idea de esto es mejorar la estabilidad del vehículo, solo tiene de altura libre al piso 12 centímetros. Ojo, la tracción es integral, es decir, a las cuatro ruedas, la suspensión delantera es independiente y la trasera es multilink. Pero el B-WD Hand solo se vende en una única versión, la full equipo. El precio de esta lujosa berlina china es de 300 millones, que son 67 mil dólares aproximadamente. No es caro para lo que ofrece. Digo que no es caro por lo que ofrece, porque absolutamente todos los vehículos que le hacen competencia son más caros. El BMW i5 vale más, pero pues no es mucho. Pero ya el Tesla Model S y el Mercedes-Benz EQE son mucho más costosos. El B-WD Hand, eléctrico y todo, pero es un carrazo. A pesar del detalle del ensamble interior, me gusta más que el SIL. La ventaja con este y con cualquier eléctrico es el ahorro en los mantenimientos de aceite, gasolina y todo lo que necesita un motor a gasolina. Se posiciona como una berlina eléctrica de lujo que combina a la perfección tecnología, rendimiento y confort. Además, representa un gran avance en la industria automotriz y se posiciona como una alternativa sólida frente a las marcas tradicionales de lujo. Gracias por ver, nos vemos en otra ocasión.